¡Buenos días! En condición de alcalde de la provincia de Guaylas, agradecer de antemano por la participación de los distritos que conforman nuestra provincia de Guaylas. Gracias a las instituciones públicas, privadas, barrios, sectores y todos los que nos acompañan a cada una de las actividades que se han programado por el Carnaval Guaynino 2016. De cada uno de ustedes, señores periodistas, porque juegan un rol importante, guardan información, porque están inmersos también a estas actividades a través de sus medios de comunicación. Empezando la música, la danza, el regocijo de la población que nos acompaña con una impresión de sentir del pueblo. Así podamos conplegar a miles de ciudadanos mostrando sus diferentes costumbres, diferencias y muestras de ellos se pueden mostrar y difundir tanto a nivel nacional e internacional. Finalmente, agradecer a la presencia de cada uno de ustedes, señores. La municipalidad, encabezada por su alcalde, regidores y funcionarios, trabajadores, invitan a la ciudadanía, turistas nacionales y extranjeros a participar de las diferentes actividades del Carnaval Guaynino 2016, la presente celebración muestra la identidad, cultura y tradición de nuestras ciertas fiestas carnavalescas, expresado en color, música y alegría de la población participante, por lo que la Municipalidad Provincial de Guaynars, como el único objetivo de dar el realce respectivo a estas manifestaciones culturales, ha implementado diferentes concursos en torno a las diferentes actividades que involucran estas fiestas carnavalescas, como son la elección de la Xumaxxipax, el Rompecayo Guayrino, el Monte Guayí, el concurso de Tabladas, el concurso de Cuahuas y Guanacos, el concurso de Norgadoras, el Ashtu Gros, con su clásico festival de platos típicos, entre otros. Ven y disfruta con nosotros de la alegría y el esplendor que ofrece la provincia de Guaynars en este Carnaval Guayrino 2016. Muchísimas gracias. Creo que una de las cosas que une a todos los canesinos es dos fechas muy importantes, el Carnaval Guayrino y el aniversario del 25 de julio. ¿Por qué? Porque resaltamos una cosa muy importante, la dulzura y la belleza de la mujer canacida. Nos olvidamos de muchas diferencias y creo que particularmente, por ejemplo, decirles que el día, tal vez que con 30 años de experiencia ya en la municipalidad, decirles que el día más importante, particularmente para mí, es el día del Rompecayo Guayrino, porque es el día en que todos los trabajadores de la municipalidad, alcaldes, regidores, todos nos unimos ese día para celebrar con el Garabía, bailar y pasarla bien bonito. Y eso es porque hemos contagiado, creo, de alguna manera, a los diferentes barrios e instituciones de nuestra ciudad. Solamente agradecerles a todos ustedes por su asistencia y darle la invitación para que participen en nuestra Carnaval Guayrino y que hagamos todo de esta fiesta la mejor. Muchas gracias y salud. Gracias. Gracias.